La victoria de Talleres del sábado a la tarde-noche en el Kempes ante Argentinos Juniors. Ganó 2 a 0 el equipo cordobés, ganó 2 a 0 Talleres. A ver, ¿por qué queremos mostrar y llamar al triunfo y al gol? ¿Por qué es el resultado óptimo para esperar a Vélez Arfield el próximo miércoles cuando juega a las 21.30 en el Kempes por Copa Libertadores de América? Rodrigo Garro convirtió el primer gol para Talleres. Che, qué lindo, mirá cómo le pega. Después estamos conversando con él y le digo, che, ¿vos le pegaste ahí o le pegaste el arco que salgara como salgara y le clavaste el ángulo? Me dice, no, yo sabía que había que pegarle fuerte y le pegué ahí. Pero además viste cómo bajó la pelota justo en el momento, fue un golazo, un golazo. Esto es increíble haber anulado ese gol. ¿Por la posición adelantada, Roberto? ¿Dónde vio Opsay el VAR? El VAR dos ocasiones en dos momentos. ¿Pero dónde vio Opsay ahí en un hombro? Es tremendo eso, Roberto, es tremendo. ¿Pero tenés que jugar depilado de la axila porque si no es Opsay? Sí, sí, exactamente, exactamente. Después el gol de José Romero que la está rompiendo. Atención con José Romero, ¿eh? Atención con este delantero que se les trae 19 años de Talleres. Este pibe pide pista, pide pista en cualquier momento.